¿Tú en, no sé, buscar a alguna persona, no reemplazar a Gilberto, simple y sencillamente a alguna otra persona con quien tú crees contenido, porque pues estabas impuesto ya a hacer contenido para la gente? Lo que pasa es que todo fue muy natural, todo y sí, o sea, mi rollo, como ya les he dicho, mi trabajo, no se depende de andar buscando gente o a ver a quien grabo para yo hacer contenido, no, 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 incluso ahí tengo varios amigos, aquí está uno, este chabón en la carta lo grabo también, pero lo grabo cuando se dé, cuando es natural todo, ¿me entiendes? Y solamente eso, o sea, no es que esté buscando a alguien, no, yo voy a seguir haciendo los videos míos y de repente pues está Fernando Fernandito, está el Venado, está el Patecolas, todas esas personas que salen con la Gilbertona, de repente también salen ellos, pero es vida cotidiana, pues es lo que siempre tenemos ahí y no, 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 en sí, en sí, de buscar a alguien para seguir haciendo videos como, hayan dicho que supuestamente la Genara de Mogorito, pero no es puro chisme, yo mi respeto para Genara de Mogorito, pero no, 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 yo voy a seguir con lo mío, que lo mío es la música y seguir dando videos de mis cosas, es todo. Lo de Genaro, sí, lo de Gilberto se dio de manera natural, algo que no puede ser representado. Exactamente, no, o sea, no era actuado nada, era natural y pues, o sea, así se dio, orgánicamente. Así es, y la controversia de Genaro, los chismes que se hicieron. Sí, ustedes saben que en estas redes sociales es puro chisme, puro cotarreo, que yo ya andaba buscando ahí que para grabar y que no, 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 yo mi respeto es para Genaro, Mogorito y yo no lo pienso grabar, o sea, no, no, cada quien su rollo, así nomás. Pablo, la hora que Gilberto pues faltó y sabemos que se monetizaba, se generaba, ¿no has tenido problemas con la familia al respecto? No, al contrario, o sea, este, pienso yo, su sobrino, José María, que es el único sobrino o familiar que fue ahí este, al velorio, muy agradecido y pues la familia de Gilberto prácticamente era yo. Eres tú. Así es. Entonces, pues no hay reemplazo, no hay... No, no, y jamás, Gilberto dejó la vara muy alta y va a ser, no, nunca va a ser igualado. Inigualable es Gilberto. Inolvidable también. Inolvidable y será también. Llegó para quedarse en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y para nuestras risas, que todavía vemos videos y te lo digo porque mucha gente me ve, incluso aquí donde estamos, me ha visto y, oye, sigo viendo los videos y no, hombre, todavía me saca risa como si fue la primera que tú quieres mucho, una amistad sincera, pues, obviamente lo vas a, lo vas a querer, ¿verdad? Entonces, ¿quién no quiere que le vaya bien a la persona que uno quiera, pues, va? Entonces, es mi amigo y soy amigo de todos ustedes y de todas y todos mis amigos de mi círculo. No creo que tengan muchas cosas malas que decir de mí y, al contrario, yo los protejo, yo los cuido mucho, mis amigos y estoy para mis amigos. Aparte, para mis hijos, pues, para mi familia y esto también para mis amigos, en lo mucho poquito que yo los puedo ayudar, como siempre. Perdón, hombre. Estoy dándome alivio. Estoy dándome alivio. Me damos todavía menos melones.